Hola, soy Ale, y el otro día en Instagram puse una foto de lo que había comprado, que había puesto kit básico para el vlogger y mucha gente me pidió que les muestre detalladamente qué era y cuánto me había costado así que eso es lo que voy a hacer ahora mismo, en este mismo momento obviamente primero, lo más importante, es la cámara, esta es la DJI Osmo Pocket que es una cámara muy pequeñita, muy discreta y lo mejor que tiene es que tiene su propio gimbal incorporado ¿no? como ven, esto se mueve y mantiene todo estable no perfectamente estable, pero suficientemente bien para algo que es tan chiquito y tan portátil la cámara tiene una pequeña pantalla acá que es chiquitita la pantalla, pero después vamos a ver cómo eso se puede solucionar y se puede conectar a un teléfono, acá tiene una tapita se saca la tapita y aquí se conecta un adaptador para USB-C y también viene un adaptador para Apple entonces se puede conectar el teléfono aquí al costado y automáticamente carga la aplicación de Osmo y bueno, se puede controlar la cámara desde acá esto a su vez bueno, ahora se lo voy a sacar y voy a mostrar algunos de los accesorios que compré también el valor de esta cámara es 359 dólares incluyendo una memoria de 128 GB una memoria de 128 GB se puede comprar sola, creo que cuesta 3,49 o algo así pero bueno, convenio comprar la memoria de 128 GB y ya está este accesorio quizá no a todos les caiga bien pero bueno, es un palito bastante grande pero bueno, es especial para la Osmo Pocket tiene una cámara no sé si se ve todavía no lo abrí así que pero bueno tiene un holder especial para poder agarrar la Osmo Pocket y a su vez tiene otro accesorio que sirve para poner el teléfono aquí en la parte baja del talito o sea, uno tiene el palo extendido con en la punta la Osmo Pocket que obviamente con la pantalla tan chiquita que tiene no se puede ver pero si uno tiene el módulo Wi-Fi y tiene este accesorio para el palito aquí se puede conectar se puede colocar el teléfono y entonces tenemos una pantalla bien cerca a nuestro y además podemos controlar todo la Osmo Pocket desde aquí, desde el teléfono aunque esté lejos en el palito así que esto puede resultar una buena opción ya lo vamos a probar parece un poco parece un poco aparatoso pero bueno, vamos a ver si no funciona o no, resultado no bueno, ahí está esto sería el palito es más largo pero ya probé que si lo pones más largo realmente es un desastre no se puede porque la idea como esto queda un poco lejos del alcance de la mano por ejemplo si yo quisiera ahora ponerlo en modo selfie tengo que venir hasta acá y la pantalla me queda un poco lejos y se ve más o menos no es tan dramático se puede usar, creo pero bueno hay que traerlo para poder actuar en realidad acá se puede poner el teléfono acá acá se puede poner el teléfono que queda el mango esto no sé si hay algo que está mal pero no queda como debería quedar ¿en qué sentido? ¿cómo tendría que quedar? el ángulo con el que está este accesorio no es el correcto tendría que quedar a 90 grados hacia la derecha pero queda acá medio para acá entonces esto hay que doblarlo así no sé si yo estoy haciendo algo mal o es así no está bien pero no me resulta muy cómodo entonces ahora simplemente ponemos el teléfono acá ¿te ayudó? no, no está entonces el teléfono queda acá no sé si también porque este teléfono es un poco grande y es un poco más pesado pero tiende a caerse acá y no lo puedo ajustar está lo más ajustado posible ¿dónde lo ajustaste? acá esto está lo más ajustado posible ¿cómo se ajusta? con esta ruedita y aún tiende a caerse lentamente así que no sé si eso es es un problema de diseño de esto no sé no me parece extremadamente práctico y los accesorios primero voy a mostrar estos estos venían los tres juntos y voy a mostrar para qué es cada uno este es como una base donde se puede colocar la cámara entonces queda queda así haciendo base pero además también es un módulo wifi esto permite conectar al teléfono por wifi sin necesidad de conectarlo aquí así que bueno sirve para ponerlo y cargarlo porque tiene un usb aquí atrás pero también sirve para conectar el teléfono a wifi que es una buena opción cuando la cámara está lejos no sé a una distancia porque la tenemos en un palito o porque estamos haciendo un un timelapse en otro lado y bueno entonces podemos controlar la cámara todavía a través de wifi tenemos esto se conecta acá en el puerto usb de la cámara que a su vez también limita un poco el ángulo con el que porque esto ya toca acá entonces limita un poco el ángulo con el que la cámara se puede mover ven ahora ya mi cabeza no aparece limita un poco el ángulo ves acá ya aparecemos cortado la cabeza ahora lo vamos a arreglar del teléfono pero ese es el tema bueno y ahora acá me conecto por wifi ahí estamos conectada con el wifi no está muy abajo pero ahora como tengo esto lo puedo centrar un poco mejor oh ahí estamos sí y puedo controlar la cámara por ejemplo para dónde apunta la cámara lo controlo desde acá no sé si esto sale en la pantalla pero bueno el problema claro si uno está filmando así modo selfie tiende a mirar a la pantalla que es el monitor donde se ve uno pero entonces no estamos viendo a donde se ve arriba eso es un poco un problema no sé cómo cómo se soluciona hay que tener mucha disciplina y estar mirando ahí siempre excepto cuando necesitamos cambiar algo acá en la pantalla el otro accesorio es un accesorio que también se coloca aquí en esta ranurita y básicamente es para poder controlar el cabezal vamos a ver cómo funciona una vez que debería funcionar ahí está y va para arriba y para abajo este es el el segundo accesorio que viene en esa caja y el tercer accesorio es esto que es una especie de adaptador físico para poder conectar usar la la cámara la Osmo Pocket con los accesorios de de GoPro porque acá tiene el el famoso agujerito ese y acá van los tornillos y todos esos accesorios que usa la GoPro entonces con esto podrían usarlo con cualquier accesorio GoPro para ponérselo en la cabeza en el pecho no sé en el casco en un auto donde quieran bueno esos tres accesorios todos juntos cuestan 103 dólares y vienen acá juntos en esta cajita y ahora bueno voy a mostrar cómo funciona este palo tan sofisticado aparentemente lo primero que hay que usar es este adaptador este que es una de las cosas que venían en el trío de accesorios que lo que hace es adaptar cualquier Osmo Pocket a cualquier accesorio de GoPro acá tiene el sistema de GoPro con los tornillos y todo aclara que le tuviste que sacar algo si le saqué el adaptador USB porque si no no entra esto bueno el lugar para ponerlo justo es ahí para que quede acceso a los botones y después tiene esta otra vista acá no perdón ahí y ahí y listo queda fijo firmemente esto no se cae de ninguna manera después otra accesorio que compré y porque siempre es un problema cuando uno graba en la calle o algo así el ruido el 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 ruido ambiente todo molesta entonces para tratar de mejorar un poco eso hay un adaptador para micrófono esto tiene un USB de un lado y un este un plug de 3,5 milímetros del otro lado donde se puede enchufar un micrófono lo más tranquilo esto en realidad va en el mismo slot acá entonces puedo conectar un micrófono y tener una buena calidad de audio que muchas veces es un problema cuando uno graba en la calle o como acabo de decir no sé por qué también para la GoPro este mismo accesorio siempre es algo muy caro no entiendo por qué porque es una pavada pero es carísimo en relación a lo que es para la GoPro es carísimo y para esta máquina también es carísimo de hecho el adaptador para este para micrófono costó 59 dólares es una pavadita venden otros en Amazon que son bastante más baratos hay uno por 25 o algo así pero no tenía buenas reviews algunos dicen que no les anda entonces bueno mejor ir a lo seguro y esto por lo menos es oficial y si no anda se lo tiro por la cabeza y ahora vamos a probar el adaptador para micrófono el adaptador para micrófono se conecta acá en el USB que se usa para cargar y ya nos queda un conector acá para enchufar cualquier micrófono entonces el conector va ahí como cualquier conector y acá tenemos el micrófono en este caso un corbatero este es el corbatero que compré aparte y le voy a poner acá el cuellito sos Marley si y vamos a probar como funciona estoy ahora probando el micrófono conectado directamente al adaptador parece funcionar bastante bien por lo menos veo en la pantalla tengo un pequeño búmetro que me indica el nivel del audio perrito por acá mi bola mi bola 1 2 3 probando si si así que bueno esto es el el micrófono directamente conectado al ahí estoy yo otro accesorio que compré es esto porque como recién les mostré recién les mostré recién les mostré que con este adaptador se puede conectar el teléfono pero claro el teléfono hay que sostenerlo porque queda solamente agarrado por el por el conector usb que no es del todo flojo digamos que no se sale así nomás pero no andaría por la calle con esto así conectado entonces este accesorio es para sostener el teléfono en esa posición y además sostener el teléfono también tiene un hot shoe o como se llame aquí arriba para donde se podría hasta poner una lámpara o un flash o una lámpara LED por si necesitamos iluminar ese adaptador para el teléfono para sostener el teléfono costó 34,90 dólares acá está la osmo pocket pelada lo único que tiene es el conector y ahora vamos a ver como con este accesorio ponemos el teléfono como cualquier agarrador de eso es lo que obviamente bueno se apagó y luego la enchufamos a la cámara y esto va agarrado acá entonces es más fácil ya no hay que andar sosteniendo el teléfono y que el teléfono queda bien seguro y podemos llevarlo y filmar y controlarlo más fácilmente o tener una mejor pantalla directamente con el teléfono incluido otro de los que compré es un filtro gran angular porque a diferencia de la GoPro esta cámara no tiene un filtro perdón un lente ancho que permita tener un gran ángulo como su nombre lo indica entonces con este pequeño accesorio si permite tener un gran ángulo por si es necesario el precio de este gran angular es 14.95 voy a probar el lente gran angular este que tengo acá es magnético así que simplemente hay que colocarlo sobre la sobre el lente de la cámara así y listo ahí está se nota la diferencia que estamos viendo mucho más alrededor si ahora lo quito entonces estamos más cerca para selfies y por ese tipo de cosas puede resultar bastante útil es esta esta cosa pequeñita acá tan chiquitita y lo bueno que al ser magnético uno lo pone y lo saca y queda bien no se cae ni nada puedo saltar un poco no se cae y es muy fácil de poner y sacar otro accesorio es este estos filtros estos son filtros para luz en el caso que haya mucha luz y la imagen salga muy quemada bueno con uno de estos filtros eso se resuelve reflejos y ese tipo de cosas mejoran mucho usando uno de estos filtros acá vienen seis filtros con diferentes niveles de filtrado obviamente y el precio de esto fue 35,88 antes les había dicho que es un problema a veces grabar en la calle por la calidad del audio porque no el micrófono interno de la cámara no es bueno aunque por lo que hemos visto hasta ahora es bastante bueno pero bueno la idea es tratar de hacerlo mejor y bueno este micrófono corbatero lo vi recomendado en muchos videos de youtube así que también este decidí comprarlo y este micrófono costó 26 dólares y se usa conectándolo al adaptador que les mostré antes para para micrófono y por último esto ya me parece un poco sofisticado no sé si realmente tiene un uso y lo vamos a usar pero bueno es este transmisor inalámbrico que bueno con el micrófono corbatero uno de los problemas que puede haber es que uno está conectado con la cámara al micrófono y si hay otra persona que lo está filmando se puede se enrieda es un problema es una molestia así que supuestamente esto sirve para tener un micrófono inalámbrico en particular esta caja trae dos receptores perdón dos transmisores y un receptor o sea que dos personas pueden estar hablando con su micrófono inalámbricamente a la misma cámara y bueno con eso supuestamente facilitaría las cosas pero vamos a probar y ver que que tanto más fácil puede ser con esto o si en realidad complica las cosas porque obviamente esto hay que cargarlo tiene que estar cargado hay que prenderlo después hay que acordarse apagarlo etcétera 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 y el precio de estos de los dos los dos transmisores y el receptor y esto incluso viene con un micrófono dos microfonitos de esos que que van acá al costado de la boca o dos microfonitos corbateros costó 79,99 ahora vamos a probar el inalámbrico el micrófono inalámbrico este es el el transmisor acá se conecta el micrófono que tengo acá pero entonces es inalámbrico sí porque esto no está conectado a la cámara directamente ¿qué cosa no está conectada a la cámara? el micrófono este cable va acá entonces no tenés un cable que te va conectando hasta la cámara lo voy a ver en acción porque no entendí nada tenemos este también hay que prenderlo ahí no sé si se ve pero la luz verde dice que está conectado acá nos muestra que también hay buena señal entre las dos cosas y este cosito tan simple bueno lo puedo poner en el bolsillo el cable el cable lo podría tener por dentro de la ropa si quiero no moleste y esto tiene que ir en la cámara queda un poco horrible especialmente por este adaptador porque no sé por qué viene con un plug grande de esos me parece que esto está pensado más para micrófono para cantar y esas cosas entonces por eso es que tiene tiene que tener dos adaptadores así que bueno vamos a prender la cámara ahí me dice que el adaptador de audio está conectado y el micrófono conectado cosa que no me dijo anteriormente y acá veo que sí que está el micrófono y veo que se me muestran las líneas no sé si llegan a ver las líneas que dice que está conectado y que hay audio ahora estoy probando el micrófono inalámbrico tengo este otro micrófono corbatero acá y tengo en mi bolsillo esto y acá está conectado el micrófonito y bueno supongo que se escucha bien veo el indicador parece que está grabando todo bien así que bueno espero que les haya gustado que les sirva y como sabrán acá abajo acá abajo les dejo todos los links a los a los productos en Amazon por si quieren comprar alguno sí bueno eso y gracias por mirar hasta luego bye bye y y y Gracias por ver el video.